Tú, ángel de Dios, dueña del afecto y la sonrisa, has venido al mundo para algrarnos cada día de ternura, felicidad y colmar las noches de esperanza. Tú, el ser que mitiga el dolor y lo convierte en bálsamo, eres esencia sagrada, fruto bendito del universo. Tú, que secas nuestras lágrimas cuando creemos que todo está perdido, eres la claridad que vibra cuando no hay razón. Tú, la que inspira coraje, la que habla de libertad. Tú, la que jera con limpidez y dejó huella en la historia, alienta nuestro pensamiento con los más bellos sentimientos para hacer de la tierra un jardín de paz. Tú, la de virtud maravillosa, la que da su sangre y nos cría, la que por nueve meses entrega su vientre y da la vida, enséñanos el valor de perdonar, para sembrar unión en los días de oscuridad. Mujer, tú, la de mirada suntuosa, la que entrega su amor todos los días y no en una fecha especial. Sos y serás el mejor regalo de Dios, que no sólo eclipsa el sol, sino que calma las aguas cuando no hay salvación, hoy dejamos las gracias por existir.